Red Lemon, marca 100% mexicana, con 15 años de experiencia, te ofrece un amplio catálogo de productos para el hogar, la oficina, para cada instante de tu vida, como cámaras de acción para grabar tus momentos en la bici o en el campismo, bocinas, audífonos para el día a día, mochilas de seguridad para que no se extravien tus cosas, cámara web para las clases en línea, Red Lemon ha incorporado un par de apps para iOS y Android, donde podrás comprar en línea totalmente 100% seguro, no lo pienses más, entra a la página de Red Lemon, seguramente encontrarás algo que puede serte útil y lo andabas buscando, Red Lemon, dale click y disfruta de las ofertas en línea, vamos con la intro y comenzamos. Hola que tal amigos, amigas de este tu canal, estamos aquí con este nuevo video, tenemos un unboxing, un desempaquetado de una cámara endoscopio wifi de la marca Red Lemon, una cámara pues bastante útil, bastante interesante, por cierto, es la primera vez que me toca hacer un desempaquetado de una cámara con una peculiaridad y que a primera vista podrías decir como para qué la necesito, para qué me puede ser útil, pues vaya, tiene muchas aplicaciones de las cuales te voy a mencionar, por ejemplo, si quieres arreglar tu coche y no sabes dónde suena ese ruido, quieres averiguar por qué suena tal o cuál ruido en tu coche, en el motor y no puede entrar tu smartphone y mucho más peligroso meter tu mano mientras está el motor encendido, pues qué mejor que utilizar esta cámara endoscopio con las debidas precauciones, claro, y podrás averiguar de dónde se origina tal sonido. Y bueno, pues aquí tenemos esta cajita, es una caja pequeña, viene aquí una imagen donde podemos encontrar todos estos accesorios, aquí incluye el manual, una batería, este cable es el cable de la cámara, es un cable de 5 metros que te va a permitir localizar, pues como te decía, averías fácilmente en lugares donde tu celular o donde tú mismo no puedes acceder. Y bueno, pues aquí incluye un manual donde vienen dos códigos QR, donde hay que descargar la aplicación, este accesorio prácticamente es el cerebro, pues, digámoslo así, es la batería donde vamos a conectar la cámara y de este otro lado vamos a conectar, pues para poner a cargar nuestra pila, porque ya incluye una batería en el interior, esta batería te recomiendo que la conectes a una laptop, no la conectes a la corriente alterna porque se podría dañar. Y bueno, pues este, todo este rollo, pues prácticamente es la cámara, ahí podemos ver de un extremo la cámara y del otro, pues el conector micro USB. Vamos a quitarle estos hinchos, estos alambritos que la enrollan para que veas. Y bueno, pues hay de dos medidas, de hecho en la tienda en línea de Red Lemon vas a encontrar una medida un poco más corta, de un metro. Y bueno, pues este volumen, que no es un volumen, básicamente va a controlar la intensidad de la luz, porque has de saber que la cámara incluye una luz, un LED que va a iluminar el camino por donde va a ir esta cámara. Conectamos simplemente de este lado, así de fácil, y tenemos el botón de encendido. El botón de encendido tiene dos LEDs, un color verde, que es el que reconoce la cámara, y el color azul, que indica que ya está en operación. Si mantienes sostenido el botoncito, vamos a activar una linterna que trae el mismo accesorio, con el cual podrás ayudarte, apoyarte para mejorar la iluminación. Le damos un toque sostenido, y pues prácticamente apagaremos la cámara. Le das un pequeño toque, y se desactiva la lámpara. Y bueno, pues vamos a probarla. Te voy a mostrar rápidamente cómo vamos a configurar esta cámara. Aquí tenemos nuestro smartphone, este dispositivo es un Android. Entonces lo que vamos a hacer es escanear el código QR, el cual nos va a llevar a la tienda de aplicaciones de la granje. Cabe mencionar que esta cámara es totalmente compatible con iOS y Android, así como Windows. Si es que por ahí alguien utiliza Windows, está diseñada para trabajar en estas plataformas. Simplemente podrás con ella monitorear todo lo que sucede en estos lugares inaccesibles. Y bueno, hemos instalado la aplicación. Vamos a configurarla. Todo esto es a través de una conexión Wi-Fi. Vamos a tener que desactivar nuestra Wi-Fi. Y vamos a buscar prácticamente la cámara a través de la señal Wi-Fi. Como puedes ver, aquí aparece como Endoscope. Le vamos a dar un toque. No hay clave, no hay contraseña. Simplemente le das un toque. No tiene acceso a internet por aquellos que me lleguen a preguntar. ¿Y tenemos internet? No, amigo. Nada más es una señal Wi-Fi para conectarnos directamente a la cámara. Y listo. Podremos, en este caso se me ocurrió, pues poner rápidamente un libro. Para que veamos cómo se ve. De hecho es lo interesante de esta cámara, que nos va a permitir ver desde otra perspectiva, pues el mundo. Prácticamente nosotros estamos acostumbrados a verlo, por ejemplo, este libro. Desde arriba, de perfil, pero jamás a nivel o al ras de las hojas, al ras de las letras. Y aquí, a través del smartphone, podremos visualizar lo que está viendo la cámara. Esto te va a ayudar, por ejemplo, decíamos el ejemplo del motor del coche. Podríamos incluso ir poco a poco moviéndonos para revisar ese motor del coche. O algún lugar inaccesible. Ya veremos en videos subsecuentes la review de esta cámara Wi-Fi Endoscope de la marca Red Lemon. Esta cámara la puedes encontrar totalmente aquí en línea, en la tienda de redlemon.com.mx. Y bueno, déjame decirte que esta cámara la puedes utilizar en cualquier lugar sin que te preocupes porque se vaya a mojar, porque haya algún charco de agua por ahí en el camino y le toque el agua. No le va a pasar nada. Esta cámara tiene una protección IP67 que te va a permitir visualizar si hay averías, si hay suciedad, por ejemplo, en un tinaco, en la tubería o en los lugares donde hay salpicaduras de agua. Eso sí, la batería no te recomiendo que la sumerjas o que le caiga el agua porque no tiene una protección. Eso sí, debes de tener mucho cuidado con ella. Y bueno, pues este fue el unboxing desempaquetado de esta cámara Endoscope de la marca Red Lemon. Una cámara bastante interesante. Una cámara que se me están ocurriendo muchas cosas para próximos videos. Así que ponte atento por lo que vamos a realizar. Y bueno, pues le vamos a dar una reseña a esta cámara aquí en YouTube y en las páginas que tenemos del canal. Si te gustó este contenido de este video, dale un superpoderoso, un buen like. Suscríbete al canal. Hagamos más grande esta comunidad. Espero que tengas un excelente día, tarde o noche, según sea el caso. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídate mucho en donde quiera que estés. Pásate la chido. Nos vemos. Adiós.